...operativa de los perros del Grupo Escuela, de la sección de guías peninos de Consejería General de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver unos ejercicios de obediencia, de búsqueda de las distintas especialidades, búsqueda de droga, búsqueda de acelerantes de fuego, búsqueda de explosivo y vamos a finalizar con un ejercicio de defensa y aceleración. La unidad de intervención también va a ser otro ejercicio y la unidad de camioneta también. Sí, pensamos que sí, que vamos a hacer una exhibición conjunta. ¿Qué características tienen estos perros y con cuántos perros van a contar en la exhibición? Vamos a contar con un total de siete perros y las características fundamentales son perros que tengan unas grandes conductas instintivas, predatorias, exploratorias y de búsqueda.